Manos arriba, manos arriba diciendo ¡Hey! 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 ¡Saludos! Oye, y un saludo de edad para el frío Oro Potosino ¡Sí, señor! Vete de Gijotla, dama Funchale Allá para mi carnal Osvaldo Allá por Contreras, León ¡Ahí te vamos! Allá para mi carnal Leopoldo ¡Hey! ¿Cómo lo bailas? ¡Serbentísimo! Martín Morales ¡Cómo lo bailas, sabroso! ¡Cómo lo bailas, sabroso! ¡Sí, señor! Lo que te gusta, lo que te gusta Y para Martín Guerra, saludos Martín Guido ¡Ánimo! Allá para Chano ¡Ánimo, Chano! La voz original Granato Y su grupo Cacarindo Musical La experiencia de Hidalgo ¡El estial! ¿Cómo dijo ¡Celestial! ¡Claro! Para la familia Martínez Allá por Ponte Cifla Para Jonathan, Nadia, Giovanni Y la pequeña Cristali 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 Saludos Saludos Allá por Tizcoyuca Saludos Familia Ávila Allá para mi carnal Juanito ¡Ánimo Juanito! Pasito Nica Nica ¡Ánimo Juanito! ¡Ánimo Juanito! ¡Saludos! ¡A ver para el Jimmy! Para la raza de San José Tachirón Hidalgo Para José Plácido Y sus solitarios El amor Para todo el staff Saludos ¡Ve para René! ¡Taballito! ¡Ve para Clarito! ¡Chilango! Y el cuero ¡Verde! ¡Saludos! Y para Justo también ¡Carral! ¡A Chele Justo! ¡Justo pues! ¡Jeje! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso por qué sabor! Promociones Ale ¡Saludos! La raza de Acuica Chicos de Pebra Cruz Familia de la Cruz ¡Saludos! Para Armando Rodríguez ¡Saludos! Representaciones Rodríguez Y discos Mikey ¡A ver a los chicos de Pebra Cruz! ¿Y cómo lo va a ir a Wendy? ¿Y Aracet? ¡Ay no más! ¡A ver a Anselmo! ¡A ver a Chancho Coyo! ¡Matlán! ¡Para San Luis Potosí! ¡Ale Monsermo! ¡Saludos! ¡Allá para a los dedos! ¡Saludos! ¡Familia Jerónimo! ¡Uelo! ¡Hey! 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 ¡Jubia! ¡Jubia! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Y diciendo! ¡Ea! ¡Ea! ¡Como se menea! ¡Ea! ¡Ea! ¡Como se menea! ¡Ea! ¡Como se menea! ¡Ja! ¡Ra! ¡Ja! ¡Eee! ¡Echale con mal! ¡La experiencia de Hidalgo! ¡Ey por Santa Cruz! ¡Dicomario Victoriano! ¡Purinicadora Santa Cruz! ¡Saludos! ¡Ja! ¡Oye! 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 ¡Te gusta este ritmo! ¡Claro! ¡Pero qué sabor! ¡Qué sabor! ¡No! 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 La gente de Juan Mila, Muejus, Hidalgo, Emilia, Cerón Ya para Faustino, saludos Y como lo baila el tremendísimo caballito Báilate, baila La rosa de Xochitla Para los grandes amigos y grupos Saludos Claro, claro Y como lo baila Víctor Antonio Florentina Sabroso, sabroso Y el saludo va Al Chapul Bocanito Allá para Pollos Don Fide Allá para Guille Y para Chemo Ay, 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 ay Gracias, gracias Rosa bonita Gracias por los aplausos Gente bonita